Reina de la cumbia, Selena, y los reyes de la cumbia, Cumbia Kings baby Baila es la cumbia, un ritmo, ritmo sin igual, nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila es la cumbia, un ritmo, ritmo sin igual, nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Siento, algo que me mueve, un ritmo, que me hace bailar, pobre, todo su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila es la cumbia, mueve, mueve la cintura, todos las manos en alto y grite, grite con locura La moscura está en el suelo, mamá no puedo con ella, me la llevo a la cabeza, mamá no puedo con ella La moscura está en el suelo, mamá no puedo con ella, me la llevo a la cabeza, mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella, es que no puedo con ella, es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Y esta rola se hizo pa' zapatearse, compa Y estos son los de cero, soy la Música Vete morenita bailando 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 Chaguito Chaguito Vete morenita bailando Vete morenita bailando